En este momento, campus, mujer, energía y deporte, Iberdrola, una apuesta más de la Federación Española de Trialón por el triatlón femenino. No podía ser de otra manera. Sin duda estamos ante un grupo de chicas muy talentosas. Yo creo sinceramente que viene una generación de mujeres con un alto nivel deportivo y que nos van a dar en el futuro seguramente muchas alegrías. Es importantísimo que las chicas interactúen entre sí, que se conozcan, que lleguen a este centro y vean que la cúspide del triatlón se encuentra aquí. La idea es que las mujeres se potencien con las mujeres, conseguir identificar cada vez mayores talentos y conseguir que el deporte femenino en el triatlón siga subiendo y consiga unas grandes cotas de participación, de resultados y, en nuestro caso, sobre todo, de resultados. ¡Gracias!